Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Oremos. Amén. 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 De fe, ¿sí? Amén. Porque fe es revelación. Amén. 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 Así que la fe dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Amén. La convicción de lo que no se espera. Amén. Cuando ya usted lo ve, ya sus sentidos se van de crecer. Y ya cuando los sentidos se lo decretan, ya no es asunto de fe. Amén. Porque la fe es el sexto sentido. Amén. Pero bueno, vemos entonces que a Dios se le cree por fe. Y el que se acerca a Dios, crea que le haga. Y crea el ordenador de los que le buscan. Entonces, una persona no puede acercarse a Dios sin fe, porque es imposible. Amén. Que agrade a Dios. Aleluya. A Dios se agrada a Él con fe. Amén. Y el que se acerca a Dios, crea que le haga. Amén. Y que es el ordenador de los que le buscan. Entonces, hemos visto que la fe es una necesidad en el creyente. Amén. La necesidad de la revelación. Amén, ¿verdad? Porque fe es algo que le da Dios. Revelación es algo que le da Dios. Amén. No te lo reveló ni carne ni sangre, mas mi Padre que esté en el cielo te lo va a revelar. Así que hemos visto, ¿verdad? Como dice el profeta aquí. Aleluya. Amén. Que la revelación la da el Señor. Y dice. Amén. Vamos a esperar que vaya sintamizando. Amén. De la rueda de mi sonido. Amén. Pareciera que tuviera un cajón. Amén. Amén. Dios dice. El verbo. Amén. El verbo. Aquel verbo, palabra, fue hecho carne. Y dijo. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre y nadie conoció al Hijo sino al Padre. Ni el Padre conoció alguno sino al Hijo. ¿A quién aquel Hijo quiera revelar? Esta escritura nos muestra que solamente el Señor puede revelar su palabra. Amén. A quien Él quiera. Amén. Amén. A quien Él quiera. La revelación la da de Dios. ¿A quién Él? Quiera. No es el que quiere ni el que corre sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Amén. Aleloria. Amén. Así que es la misericordia del Señor. Amén. Dice Jesús, Hijo, que alabó Padre, Señor de los cielos y de la tierra, que han escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se la han revelado a los mismos. Amén. Ahora la verdad de Dios está escondida de los sabios y de los entendidos. Amén, hermano. Porque hoy tenemos un problema con los sabios y con los entendidos. Amén. ¿Sabes? Porque los sabios y los entendidos han malentendido a Dios. Y ellos tratan de interpretar a Dios con su habilidad mental. Y a Dios no se puede interpretar con la mente porque Dios es el intérprete de su propia palabra. Amén. Entienda esto. Nuestra mente es finita y Dios es infinito. Nosotros no podemos explicar a Dios con nuestra mente infinita. Amén. Dicen, amén, hermano. Amén. Entonces, el problema que tenemos hoy en día es esto. De que hoy muchas personas tratando, verdad, de entender las cosas de Dios con la habilidad humana. Además, hermano, lo que tenemos hoy es como dos millones de religiones, hermano. ¿Qué le parece? Amén. Amén. ¿Qué ha producido la inteligencia del hombre? ¿Qué ha producido? ¿Cuántas religiones hay? Todavía aparece una, hermano. Y una que está en desacuerdo con la otra. Y la diferencia es como de aquel alumno, ¿no, hermano? De lo que es la diferencia de cada una de estas religiones. Es muy grande, hermano. No son mínimas. Es demasiado de grande. Amén. ¿Qué le parece, hermano? Amén. Ahora, ¿quién lo llevó a eso? Una idea de hombre. Amén. Pero el Espíritu Santo nos lleva al autor de la Biblia. Amén. Nos lleva a la palabra. Amén. 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 Entonces, dice, ahora, tenemos que ser como niños. ¿Sí o no? Amén. Dice, dice, aleluya, se lo han revelado los niños. Esta expresión y la que hayan revelado los niños, no solamente nos enseña, sino que son las naturalezas de las personas que reciben la revelación del Señor. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Así que las personas que reciben la revelación de Dios, es la que Dios dijo que eran niños. Amén. Si no fuere como niños, no entraré en el reino de los cielos. Amén. Así que Dios nos manda a ser como niños. Amén. Inocente, sin malicia. Aleluya. Amén. Amén. Escucha eso, hermano. Amén. Dicen amén. Amén. Ahora, Dios, sino que también prueba que aquel tipo de ojo que hubo, dice, aquel tiempo hubo revelación de la palabra, dice, porque pidieron conocer los misterios de Dios, siendo Jesucristo, que Jesucristo, amén, el mismo de ayer, hoy y por los cielos. Amén. Tenemos que creer que hay también, que hoy también hay revelación. Amén. Si ayer hubo revelación, hoy también hay revelación. Amén. 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 Para que el pueblo de Dios pueda entender con exactitud el cumplimiento de la palabra. Amén. Amén. Dice, y es el presente, porque también Dios ha dado esta revelación para sacar a un pueblo de la confusión denominacional. Amén. Amén. Dios ha dado esta revelación a un pueblo hoy para sacarlo de la confusión denominacional. Amén. En la que el mundo se encuentra hoy, en un laberinto denominacional. Amén. Y para que sepan que la Biblia no puede ser interpretada por un grupo en particular. Amén. 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 Dice, amén, hermano. Amén. No es que un grupo de hombres se reúnen. Bueno, esto es lo que nosotros creemos y tal y cosa. No, tiene que ser la Biblia. Amén. Amén. Dice, amén, hermano. Amén. Tiene que ser la Biblia. Ahora, es verdad que en el 15 se reunieron los apóstoles. Y tomaron una decisión. Escudriñaron las cosas que para ellos les era confusa. Hechos 15. Y le dice, y les pareció bien, escúchense. Al Espíritu Santo y a nosotros. Y a nosotros sacamos como base para la reunión de pastores. Hechos 15. Se discutieron juntos bíblicamente. ¿Me entendió? Amén. Y después llegar a la conclusión del tema. Se discute el tema y después hay una conclusión. Amén. Amén. Amén, hermano. Ahí hubo una discusión. ¿Qué había hecho 15? Querían juzgarizar a los gentiles, pues. ¿No ves? Y comenzó la cosa. Ahí, hermano, comenzaron a discutir. Se paró este hasta que se paró Bernabé y Pablo. Amén. Dijeron, hermano, si no todos no pudimos vivir ciertas cosas, ¿verdad? De la ley, porque están discutiendo cosas de la ley. De la ley. Amén, hermano. Amén. Y pasaron para el Nuevo Testamento cinco cosas en ese entonces. ¿Sabes? Que eran sacrificados a los ídolos, ahogados, sangre y fornicación. Amén. Cuatro cosas. La quinta era adulterio, pero el adulterio lo juzgará Dios. Esa parte le quedó a Dios, para Dios, para bajar con esta parte. ¿Sabes? Amén. Al adultero lo juzgará Dios. Pero la fornicación pasó de este lado. Amén. Y son dos cosas diferentes. El adulterio y la fornicación. Amén. ¿Sabes? Ahí, pareciera que en la Biblia, en el portugués, dice que es una sola cosa. ¿Qué le va a decir? Y es una en inglés también. Pero cuando el profeta formó la Biblia del rey King, creo que fue, amén, la traducción del rey King es la traducción más perfecta, dice él. Y ahí habla de las dos, de la fornicación y el adulterio. Son dos cosas diferentes. Es la misma cosa. Pero una es antes y otra es después. Amén. 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 La fornicación es practicar sexo sin casar. Una persona no tiene derecho a practicar sexo sin haberse cazado. Tiene que cazado. No, pero tenemos la carta de concubinato. En la Biblia una concubina es una prostituta legal. Dios abarra en matrimonio. Abarra en matrimonio. Aleluya. Aburterio es cuando se cometen actos después de cazar. ¿Sabes? Donde hay formicación y hay adultez. Son dos cosas diferentes y nos las trajo el profeta de la verdad. ¿Qué es lo que tenemos más fe? Un profeta. El último profeta, ¿sabes? El hace la separación y ahí tenemos, no hay más nada que discutir, no la va a ir con la base límica, ahí está toda la cosa. ¿Está claro? Ahora, la interpretación no es del particular de un grupo, ¿sabes? Ni de un hombre, sino de Dios. Dios mismo la interpreta. Él cumple, dice, en cada edad lo que Él ha prometido por sus profetas. Si hacemos, dice, si hemos de salir de la confusión denominacional que empera en el mundo religioso, tenemos que hallar la revelación de Dios, el cumplimiento de la palabra, dice, y lo previsto para esta edad. Pues Dios está obrando hoy, como lo hizo ayer. Y está cumpliendo las promesas, dice, dice, contenidas en la palabra, aleluya, para este tiempo. Como hemos dicho, la revelación de Dios es lo que establece la diferencia entre un verdadero cristiano y los religiosos formalistas. ¿Sabe qué marca la diferencia? La revelación. La revelación marca la diferencia de un verdadero cristiano a un religioso formalista. Dice, pues, ella liberta al creyente del error y lo pone en armonía con el plan de Dios. Lo importante, dice, la importante revelación por un buen espíritu a un verdadero creyente nunca puede ser enfatizada demasiado. Porque la revelación significa para un cristiano mucho más que lo que la mente humana puede comprender. Cuán importante es la revelación, hermano. Amén. Para un verdadero creyente, revelación, hermano, es la vida. Representa algo muy grande para un verdadero creyente. Amén. De lo que hemos, dice, de lo que la mente humana puede comprender. Una persona puede oír la enseñanza del pastor o cualquier teólogo acerca del plan de la redención. Y aunque se lo enseñe con la mayor elocuencia, esa persona no, dice, no tendrá vida eterna hasta que Dios mismo se lo revele en su corazón. Amén. Amén. ¿Qué le parece, hermano? Que la revelación hace que la palabra baje a su corazón. Amén. Y le dé a usted vida eterna. Amén. Aleluya. Amén. Jesús, dice, que es Cristo de Cristo y que a ella, dice, es purificada por la sangre. Satanás, Satanás odia la revelación, porque él sabe que si el pueblo de Dios recibe la revelación verdadera, de la iglesia verdadera, de lo que ella es y lo que ella representa, aquella, dice, y que ella puede obrar las obras mayores, él sabe que la iglesia sería un ejército invencible. Amén. 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 Porque con revelación el pueblo de Dios sabe dónde está operando el diablo. Amén. ¿Sabe, hermano? Amén. Dísela mí. Amén. 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 Y cuando usted ve que los fundados están a un lado como usted, pues, gloria al Señor. Amén. 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 a estudiar cuando lo quieran mucho, Dios. ¿Sí? ¿Se han estudiado, Dios? Porque la Biblia me dice a mí que nos odiarían. Hasta que esta generación nos excomulgue, mi hermano. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Ah, bueno. ¿Sabes? ¿A Jesús lo quisieron? Lo amaron. ¿Los amaron? No. No. ¿Se pusieron bravos con él? Mucho, hermano. ¿Sí? Y los paisajes le dijeron, los discípulos del Señor, ¿sabes que los paisajes se pusieron muy bravos con lo que tú le dijiste? Y él dijo, no, pero vamos a hablar con él. Y yo digo, no. Toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. Eso fue lo que Jesús dijo. ¿Qué le parece? Toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. ¿Qué le parece eso, hermano? Amén. Aleluya. ¿Qué le parece eso, hermano? Entonces dice, Satanás sabe que estaría sin poder ante el pueblo de Dios y estaría tan contrarrestado como lo estuvo cuando el Señor Jesucristo le resistió en el desierto. Con revelación verdadera, en nuestra vida, las fuerzas del infierno no prevalecerán contra nosotros. No pueden prevalecer contra, dice, contra nosotros, mas nosotros prevaleceremos contra ella. Aleluya. La revelación de Dios lo que le dará a usted la autoridad sobre el diablo. Amén. Amén, hermano. Es la revelación de Dios lo que le va a dar a usted la autoridad sobre el diablo. Amén. ¿Sabe? Amén. Aleluya. Porque el diablo también sabe lo que es revelación. Porque sabe que el diablo es el desierto de Dios. Y ya sabe dónde está operando el diablo. Dentro de la estructura de la iglesia. Y sabe dónde se obra el diablo que es el sentimiento. Mire, un terreno fértil para el diablo el sentimentalismo. Porque amor no es sentimentalista. Amor es corrección. ¿Ah? El padre que retiene el castigo a su hijo al estar aborrece. ¿Qué le parece? Y porque usted no lo corriga porque yo lo amo mucho, usted no lo ama. Sí, amén. No. Si lo amara, lo corrigiera. El amor es correctivo. Sentimiento no. ¿Ah? Aleluya. Dice el hermano perdona que a veces la gente sueltan lágrimas de cocodrilo, hermano. Sí. ¿Sí? Aleluya. Para tocar los sentimientos de las personas, hermano. Sí. 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 Amén. Amén. Y cuando la señora predicó una vez con el santón, el predicador, el pastor de él dijo que te fue en una oficina, le dijo. Y cuando fue, le dijo, ¿qué le parece mi predicación? Es lo peor que he escuchado en toda mi vida. Pero lloraron. En los funerales también lloran, dice el pastor. Lili, si tú fueras abogado, le dijo, y tuvieras que defender un caso, tú no puedes mover al juez con sentimiento. Ay, mire juez, mire este pobre hombre que tiene 10 hijos, ¿quién lo va a alimentar? ¿Ustedes como abogados tienen que hacer eso? No, ¿cómo va a mover al juez, hermano? Él tiene que probarle por la ley que ese hombre es inocente. ¿Me entiende? Por la ley. Y uno tiene que probar por la palabra que está en lo correcto o que es lo que creen. ¿Me entiendió? Amén. Entonces, el diablo estaría contrarrestado como lo estuvo con Jesús allá en donde dice, amén. Entonces, la revelación le da poder a usted sobre el diablo. Y que el Señor lo repregna. Amén. ¿No es que logra la estructura de la iglesia? ¿Va a donde está el anticristo? ¿A donde está Cristo? ¿Dónde nace la cizaña? ¿A la hora de la mata de mamón? No. El nace donde nace el trigo. Se parece al trigo, pero no es trigo, es cizaña. ¿No es? Amén. ¿Dónde cree usted que está el diablo ahora? ¿A dónde está operando? Ese hermano viene a sopar esa prostituta el nombre de mamón? Ya está gente en su actitud. Ya ellos mismos están abriendo camino al infierno. Amén. Donde el diablo está operando hoy es dentro de la estructura del infierno. Haciéndose pasar por Dios, hermano. Ajá. Y es el que se le cuidó a usted, tenemos que tener cuidado a todos. Amén. Porque usted puede estar arrojado por algo que es el diablo. Sí. Amén. Y usted cree que es Dios. Sí, señor. Fese eso con la palabra otra vez. Amén. 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 A Martín Lutero se le apareció con corona. Y le dijo adórame. Yo soy Jesucristo. ¿Qué le parece? Ajá. Y Lutero lo miró el hijo Jesucristo con corona. Y dice la Biblia que él no ha sido coronado. Que él lo hace coronado es por nosotros. No, pues es el diablo de Dios. Cuando lo descubrió que era el diablo dijo, bueno Lutero ¿está bien? ¿Así te dijo? No. Dijo el profeta cuando el diablo no puede por la doctrina va contra la moral del hombre. Amén. 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 Y dice que comenzó a cruzarlo tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú hiciste esto. Y Lutero dijo, ajá, no tenés más. Terminaste. Sí. Agarró el tintero porque estaba escribiendo. Le dijo, la sangre de Jesucristo me limpia. quedó la pinta marcada en la pared, hermano. Amén. ¿Qué le parece? Amén. Porque así obra el diablo se disfraza de Dios. Y el diablo es muy tremendo, se disfraza evangélico y evangélica. Amén. No voy a creer. Dice la Biblia que él se disfraza de ángel y Jesús cuando nos dijo, nos dijo que serían lobos rapaces. Con apariencia de piedad. Pero correcto son lobos rapaces. Mira lo que el Señor nos dice, hermano. ¿Ah? ¿No ves? Ay, así voy. Pero hay que ver lo que está por dentro. de lo que está por dentro. Amén. Amén. El diablo se disfraza de evangélico y de evangélica. Amén. ¿Sabes? Amén. ¿Escuchó? Amén. No voy a creer el diablo, no. Dios también se pone su pata. Sí, hermano. Señor. Se pone su pata y su colo también. Sí. Claro. Sí. Aleluya. Amén. Amén. El diablo se disfraza. Sí. Amén. 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 Pero usted lo juicio de los últimos días dice que serían tan parecidos que engañen a los mismos escogidos. Sí. Amén. ¿Cómo ve usted eso? No sé. La revelación es la que marca la diferencia. Y el diablo odia la revelación. Sí. Pero nosotros la amamos. Amén. ¿Cuándo amamos la revelación? Amén. Amén. Entonces Dios, escuche aquí, dice, entonces, para entender con exactitud la palabra de Dios, se necesita la revelación del Espíritu Santo. un simple estudio comparando, si se comparamos, si se comparamos, no es suficiente, comparando, no es suficiente para entender los misterios de Dios. Se requiere la enseñanza del Espíritu. Amén. Amén. Para entender a Dios, se requiere la enseñanza del Espíritu. en 1 Corintios 2, creo que es, también era bien preparado el apóstol Pablo, que estudió bajo los pies de la marijera, hablaba varios idiomas. Amén, hermano. El apóstol Pablo conocía y aventajaba a sus contemporáneos, no que era inteligente. ¿Me entiendes, hermano? Amén. Pero mire lo que el apóstol Pablo ha encontrado aquí un hombre despojándose de todo intelecto. Y mire lo que dice aquí, del 1 en adelante, 2-1. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse a no saber entre vosotros otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Escuche, Pablo tenía temor y temblor. Se presentó ante un público, amén, hermano, con mucho temor y temblor. El temor de Pablo no era ni un escénico, no, él estaba acostumbrado a hablarle a multitudes, hermano. El temor de Pablo era decir algo que no estuviera de acuerdo con la palabra. Amén. Y estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi explicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu y de poder. Escuche, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder del Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Trayendo el poder del Espíritu para que la gente no lo siguiera a él, sino que siguiera a Jesucristo. ¿Ah? Y es lo que tiene que hacer todo un predicador, que la gente siga al Señor Jesucristo. Amén. A la palabra. Aleluya. Es que, yo creo que un hombre, es un riesgo que la gente. Mire, que yo le digo a usted que me siga a mí es un riesgo. Yo tengo que empezar esto, hermano. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Porque si yo tengo un hueco, todo va a tener un hueco. Amén. El pastor tiene que predicar siempre en segunda persona. Amén. ¿Sabes? Amén. Y es apuntando a una persona. No a una iglesia, no a un grupo, no a la persona, es a Jesucristo. Amén. A que la gente siga a la palabra. Amén. Amén. Entonces, Pablo dice, 2.5, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Amén. Se tiene aquí lo que se necesita para entender a Dios. Amén. Dice, sin embargo, dijo Pablo, escuche, amén, se está despojando de la sabiduría humana, que es la que no entiende a Dios. Amén. Dice, amén. Él se despojó de la sabiduría humana, pero sin embargo, dijo él, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amén. Ahora Pablo nos está hablando aquí de otra sabiduría. No del hombre, no de la mente inteligente, no de los intelectos, se está hablando de otra sabiduría. Amén. Si no, sin embargo, hablamos sabiduría entre lo que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, escúchala, hermano. Amén. Amén. Ni los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Amén. Aleluya. Amén. Sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué le parece, hermano? La sabiduría oculta. Esa que Dios se la dio a los niños. Amén, hermano. Esa sabiduría oculta que Dios tiene para los niños. Aleluya. Sabiduría oculta de la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Escuchen. Porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Aleluya. ¿Por qué no le tasa? Porque no lo conocieron. ¿Creyeron? Es verseú. Tiene demonios. ¿Ah? Su sabiduría no pudo identificar a Jesús, hermano. Pero Dios tenía una sabiduría oculta para los elegidos, hermano. Para usted y para mí. Aleluya. Amén. Nunca hubieran crucificado al Señor de gloria ante como esté escrito cosa que no oyó ni oído ni ha subido el corazón de los hombres. ni está fuera del sentido, hermano. Está fuera de los cinco sentidos, hermano. ¿Qué le parece, hermano? ¿Ah? Lo que Dios tiene oculto para nosotros está fuera de los cinco sentidos. Tiene que ser captado por el sexto sentido, hermano. Porque miren lo que dice aquí. Cómo esté escrito cosas que ojo no vio. Ni oído oyó. Ni ha subido al corazón de los hombres. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Amén. Por el hermano Gustavo. Por el hermano William Blanca. No. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿No es? Aleluya. Porque el Espíritu todo lo escudilla aún lo profundo de Dios. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que está que proviene de Dios que esté en el Espíritu Santo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con lo que enseña el Espíritu ¿Ah? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora aquí no solamente hay una sabiduría oculta hay un lenguaje también. ¿Ah? ¿Sabes? Usted se dice con la cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con lo que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén, amén. ¿Ah? Amén. ¿Por qué? Mire hay no solamente una sabiduría que no está en la tierra que usted no se la va a dar en un seminario no se la va a dar en la universidad no hermano usted no la va a encontrar en ninguno de estas instituciones esta la da solamente el Espíritu Santo. Amén. Aparte de que hay una sabiduría oculta hay un lenguaje. Amén. ¿Sabes? Amén. Un lenguaje. El hermano Daniel dice que cuando ellos estaban allá en la universidad habían encontrado a un profesor con sus libros con sus gorotas pero no le decían ni buenos días ni nada. Y ellos decían este es un burro con gorotas. porque es un educador y es un educador tiene que tener educación. Amén. que es para los niños para los elegidos. ¿Sabes hermano? Amén. Esa sabiduría le da a usted un lenguaje para acomodar lo espiritual con lo espiritual. no lo espiritual con lo carnal o lo carnal con lo espiritual lo espiritual con lo espiritual con lo espiritual. ¿sabes? Y cuando coloca una palabra donde no va como es un rompecabezas no es un lejos entonces le van a sobrar piezas. y como usted ve no, esta pieza no va a ir. ¿Me entendió? Amén. Y ¿dónde está la otra cosa hoy en día? Que la gente en su mente carnal coloca la cosa donde no va. Y ahí es donde viene el gran problema. ¿Sí? Miren, el 12 veamos el 2-12 nosotros no hemos recibido espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha conseguido. Amén. Amén. La cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino que en lo que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. 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 Aleluya. pudiéramos nosotros examinar los testimonios de Jesús hermano y ver la colocación de Jesús hermano. Amén. Y ver cómo es que era sabio hermano el Señor Jesucristo. Amén. Cómo es que resaltaba el mal y no eran cosas grandes eran cosas sencillas acomodando lo espiritual a lo que es lo espiritual. Jesucristo va a tributo de César ¿quién es una moneda? Por aquí también hay una moneda de una mujer hermano porque la tendrá y una hermana también. Están todas monedas. ¿Saben? ¿Quién es una moneda ahí? Le preguntó el Señor mire acomodar las cosas lo espiritual a lo es unidad. De una manera sencilla es un idioma sencillo y que la gente sencilla entiende las profundidades de nosotros. ¿Qué es el que 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 es que es que es que es que es el amén y a Dios lo que es amén. 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 Usted nada más esta frasecita la estudia bien hermano hay gente que le está dando al cesta aún lo que es de Dios. Amén. 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 ¿Saben? Amén. 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 Nada más ahí al cesta lo que es el cesta y a Dios lo que es de Dios. ¿Le está dando usted a Dios lo que es de Dios? ¿Para qué cuentan nada más? Tu vida.